300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Esto según los expertos, pero los riesgos no sólo afectarían al ámbito laboral, la seguridad cibernética, social e incluso gubernamental se podrían ver afectadas de una forma u otra. ¿Pero existen también beneficios? Mi colega Tom Foreman de CNN tiene el informe. Una joven de 15 años de Arizona estaba en una competencia de esquí cuando un llamado desesperado llegó a su casa. Oigo la voz de mi hija y dice, mamá, está llorando. Le dije, ¿qué pasó? Y ella dice, mamá, cometí un error. Dice, ayúdame, mamá, ayúdame, ayúdame, llorando. Jennifer De Stefano dice que luego un hombre la llamó por teléfono exigiendo un rescate, pero la chica nunca había sido secuestrada. De Stefano dice que todo fue un engaño. La voz de su hija fue aparentemente generada por inteligencia artificial. Nunca dudé por un segundo que era ella. Eso fue lo extraño que realmente me afectó profundamente. El temor de una tecnología inteligente descontrolada ha dominado la ciencia ficción por décadas, pero las preocupaciones de que esta tecnología esté fuera de control ya tienen a la Casa Blanca reuniéndose con Google, Microsoft, OpenAI y otros poniendo 140 millones de dólares en investigación de inteligencia artificial. La acción proviene raíz de temores y analistas de que bots de inteligencia artificial podrían colocar cantidades sin precedentes de información falsa en las próximas elecciones. El Comité Nacional Republicano ya ha lanzado esta propaganda conformada de imágenes del fin del mundo creadas por inteligencia artificial. De nuevo, nada de esto es real. Tampoco lo es esto. Son simulacros elaborados por computadora. Estamos ingresando en una era en que nuestros enemigos pueden hacer que parezca que estamos diciendo cualquier cosa en cualquier momento. Las preocupaciones de inteligencia artificial van más allá de la política, a la educación, el crimen y a temas de privacidad, pero la tecnología también es prometedora. En el éxito reciente Top Gun Maverick, el actor Val Kilmer no podía hablar como resultado de su tratamiento contra el cáncer, así que la inteligencia artificial buscó grabaciones viejas y creó la voz que ustedes escucharon. La navidad necesita a Maverick. ¡Pero las preocupaciones acerca de las desventajas parecen estar por doquier! Un problema en la huelga de escritores de Hollywood. ¿La inteligencia artificial les quitará su empleo? Toda esta tecnología está avanzando a una velocidad tan rápida, ahora mismo, que nadie puede decir en dónde va a estar en el futuro cercano. Un estudio indica que a nivel mundial, la inteligencia artificial podría afectar unos 300 millones de empleos. Tom Forman, CNN, Atlanta. Y para analizar más de cerca los peligros y beneficios que podría ofrecer la inteligencia artificial, vamos con Dimitri Vestushev, experto en seguridad digital y director senior de inteligencia y amenazas cibernéticas de la empresa BlackBerry, que nos acompaña desde Hollywood, aquí en la Florida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Buenas noches, Ana María, muchas gracias. Bueno, en lo que se refiere a inteligencia artificial, ¿hemos tomado las decisiones correctas o las decisiones equivocadas? Pues, por ser un avance de tecnología impresionante realmente, no se podría decir que esto es incorrecto, sino cómo la vamos a usar. Y no solamente nosotros, me refiero a la sociedad, sino también diferentes fuerzas, tanto el crimen cibernético como cuando se trata de las operaciones de desinformación. Hay que ver las implicaciones de todos los lados, incluyendo también el impacto del mercado laboral. ¿Cuáles son, en su opinión, los peligros más relevantes de esta inteligencia artificial? A muchos les preocupa que la inteligencia artificial sea un peligro para la raza humana, ¿lo es o no? Sí, es prácticamente la automatización que lleva a una aceleración de la creación de, por ejemplo, armas cibernéticas, exploits, eso es para explotar vulnerabilidades en software. Creación también del contenido que puede parecer la verdad. Es decir, que la inteligencia artificial llegue a definir lo que es la verdad. No que nos diga la verdad o no, sino que defina el concepto de la verdad. Que diga, esta es la nueva verdad. Y es preocupante. Es preocupante. Ahora muchos dicen, los beneficios, usted mismo acaba de hablar de ellos. ¿Los beneficios superan los peligros? En este momento eso es un tema precisamente muy poco claro, ¿no? Porque depende, como que no hay una regularización. Existen muchísimos modelos matemáticos que se han convertido en estos diferentes motores de inteligencia artificial. Los beneficios que hemos tenido ahora, desde lo más bajo, por ejemplo, uno quiere inspirarse, quiere escribir como un abstracto, un documento, le pone un par de ideas y le da entonces todo el contenido. Puede uno convertirse en un experto, no sé, de vinos o de cómo cocinar o de cómo construir algo o cómo analizar algo. Todo eso acelera mucho en términos de tiempo, automatiza muchísimo. Pero al mismo tiempo vimos que si una persona, una fuerza mal intencionada lo podría utilizar para fines malos, el resultado sería el mismo de hecho. Una pregunta que nos hacemos muchos, y usted acaba de mencionar una palabra, regulación. ¿Debería existir una regulación internacional relacionada con este tipo de inteligencia artificial? Por supuesto, por supuesto que sí, tal como existe la regulación también en cuanto, por ejemplo, al tránsito, ¿no? No importa que país uno vaya, sabe que rojo es rojo, verde es verde, amarillo, sí. Entonces, en este tema también debemos tener una regulación clara. Si no, el asunto pueda estar fuera del control. Mire, una mentira, por ejemplo, geopolítica muy grande podría llevar a un punto, no sé, de una respuesta militar, una escalación sin precedentes, de tensiones. Esto a la vez impactaría directamente a la gente, la vida de la gente, economía. Alguien podría comenzar a jugar hasta con la bolsa, con las finanzas, llevando el sistema a un colapso. Por esto, sin una regulación en este ámbito, la verdad que esperar que esto funcione simplemente bien, de maravilla, como algo que solamente va a funcionar para bien, sería muy inocente. Es un tema fascinante del que creo que vamos a hablar mucho en los próximos meses. Gracias, Dimitri Vestuchev, experto en seguridad digital desde Hollywood, Florida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.